De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas ¿Estamos seguros? Sí, ¿y por qué estamos seguros? Porque hemos construido nuestra casa sobre la roca La roca ahí dura, la roca es el amado Señor Él es nuestra roca, construimos nuestra vida sobre Él, con Él y para Él Porque Él nos dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida Y Él me lleva por ese camino Porque vino a mostrármelo, no me deja solita, huachita, haz lo que quiera Ándate por donde quiera, no Yo estoy contigo, no tengas miedo Qué maravilla, qué maravilla Y nosotros por dónde nos vamos Por cualquier lado Que el avidente, que el tarón, que las cartas, que el té, que el UCE, todas las cosas que andan por ahí Y vamos, uy, hay que juntar plata, no, sí, un poquito hay que ayudar Y el Señor gratis, nos regala la salvación gratis Lo uno que quiere es que tú nos sigas Nada más Tanto, tanto cambio, hermanos queridos Tanta, tanta realidad La gente dice, cómo antes, no supe, mira cómo me cambió la vida Pero no era antes El Señor tiene su momento Recordemos, ah, otro día Estamos por ahí, vamos a recordar más adelante a Santa Mónica Treinta años, no se cansó Así que tú ni yo no debemos cansar Y veamos, aquí nos da la luz, nos da la esperanza para no cansarnos Y en Mateo 24, como subtítulo estábamos viendo Estemos atentos, estén atentos El Señor quiere que estemos así, atentos a Él Porque ahí está ayudándonos Pero tenemos nosotros que decirle sí, ven ¿Ya? Y dice lo siguiente, en Mateo 24, 42 Estén pues atentos, porque no saben Qué día llegará su Señor Entiendan bien, que si el amo de casa supiera Que a la hora de la noche iba a venir el ladrón Estaría en vela y no lo dejaría saltar la casa Lo mismo ustedes, estén preparados Porque a la hora en que menos piensen Vendrá el Hijo del Hombre Palabra de Dios En la hora que menos piensen No somos dueños de la vida No tenemos la vida comprada Uno dice, no, cuando es joven No, ya me queda tiempo Si todavía dejan que vivir la vida Ya cuando estemos viejitos Y ya, Señor, no volvemos a Él Hay que gozar la vida en la juventud Qué tanto problema Y llegamos viejitos ¿Qué decimos? Pero si siempre he vivido así Nunca me ha pasado nada Vamos, sigamos así ¿Te das cuenta? No, hermano, cuando nos demos cuenta Que no estamos bien Paremos Atentos ¿Cuál sería nuestra ley de la vida? Digo yo Si pensáramos que hoy El día que estamos viviendo Es el último que vamos a vivir ¿Cómo viviríamos? Amargados, peleando, robando, drogándonos No, ¿no es cierto? Trataríamos de hacer lo mejor posible Entonces tenemos que vivir Todos los días, hermano Como si El Señor Hoy día nos viniera a buscar ¿Qué pasa si en este momento Me viene a buscar a mí? Yo le diría, Señor, espérate Tengo que hacer esto Tengo que hacer el otro Tengo que ir a pedir perdón Tengo que ir No, Señor Aquí estamos He tratado de hacer lo mejor posible ¿Ya? Entonces Eso es Estar atento Cuando dices ¡Ay, qué terrible! Tsunami Hay que prepararse Porque si con tsunami Sin tsunami tenemos que estar preparados Con terremotos Sin terremotos Tenemos que estar preparados No sabemos cuándo Eso es lo lindo Si no estaríamos calculados Tensos Cuando Ahí en el año 1950 Creyeron que iba a venir El racabo del mundo Y una familia se mató Toda su gente Todo su grupo ¡Qué terrible! Confianza en el Señor Atentos Así que Tratemos De Cada día vivir Como si fuera Nuestro último día Y viviríamos En el amor Del Señor Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz Es esa luz La luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz 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 Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús